En redes sociales revivieron el momento en que Angélica Rivera se fue de fiesta con sus hijas, incluso apareció bailando en un video de Instagram que compartió su hija Sofía Castro. De acuerdo con Soy Carmín, la ex primera dama causó sensación con su baile, y es que cabe recordar que a principios de agosto Angélica Rivera se fue de viaje a París. Francia con sus tres retoños, y pese al zafarrancho que se armó luego de que sus escoltas intimidaron a un periodista que pretendía sacarles fotos, eso no les impidió seguir disfrutando. La fotografía y el video que compartió Sofía Castro en su red social, recibió varios comentarios negativos pero esto pareció no importar a las Castro Rivera. En dicha grabación aparece Angélica y sus tres hijas bailando de lo más amorosas. No es la primera vez que Angélica Rivera se une a la fiesta con sus hijas, es claro que la relación entre madre e hijas marcha de lo mejor, NL. No es la primera vez que Angélica Rivera se une a la fiesta con sus hijas, es claro que la relación entre madre e hijas marcha de lo mejor, NL.